¡Adiós! No sé en qué fallé, por qué te vas, me duele tanto, vete partir, se va mi amor, estoy llorando. Por culpa de tu adiós, me está acabando el dolor, ya no lo aguanto. Dime por favor qué hacer y poder olvidar que tú te has ido. Dime cómo logro entender que ya no estás aquí y aguantar el castigo. Te extraño tanto mi amor y no lo puedo evitar, me calma este dolor de no poderte olvidar. ¡Adiós! 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 Dime por favor qué hacer y poder olvidar que tú te has ido. Dime cómo logro entender que ya no estás aquí y aguantar el castigo. Qué difícil es soportar mi noche de soledad, si no estás conmigo. ¡Adiós! 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 Como un lobo solitario, un camino sin salida. Con un dolor en el alma, trato de curar mi herida. Mira cómo me dejaste lastimado de por vida. Como un lobo solitario, como un lobo solitario, lucho por salvar mi vida. Y aquí estoy yo, extrañando tus caricias y los besos que me dabas. Recordando tu sonrisa, recordando tu sonrisa y extrañando tu mirada. Y así estoy yo, así es como me dejaste, lastimado de por vida. Como un lobo solitario, lucho por salvar mi vida. ¡Regresa ya! Y salva mi vida. Como un lobo solitario, un camino sin salida. Con un dolor en el alma, trato de curar mi herida. Mira cómo me dejaste lastimado de por vida. Como un lobo solitario, trato de curar mi herida. Y aquí estoy yo, extrañando tus caricias y los besos que me dabas. Recordando tu sonrisa y extrañando tu mirada. Y así estoy yo, así es como me dejaste, lastimado de por vida. Como un lobo solitario, lucho por salvar mi vida. Regresa ya, regresa ya, salva mi vida. Te prometo que el domingo, haré realidad tus sueños. Entraremos, entraremos a la iglesia, para ser al fin tu dueño. Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos. De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos. Y frente al creador que es todo, haremos una promesa. De vivir toda la vida, en la riqueza o pobreza. Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza. De no quitarnos jamás, amor este par de alianzas. Este par de anillos, con nuestros nombres grabados. Este par de anillos, para dos enamorados. Este par de anillos, con nuestros nombres grabados. Este par de anillos, para dos enamorados. Este par de anillos, para dos enamorados. Este par de anillos, con nuestros nombres grabados. Este par de anillos, para dos enamorados. Este par de anillos, para dos enamorados. Este par de anillos, con nuestros nombres grabados. Este par de anillos, para dos enamorados. Este par de anillos, con nuestros nombres grabados. Este par de anillos, para dos enamorados. Este par de anillos, para dos enamorados. Este par de anillos, para dos enamorados. Como duelen en los labios. Como duelen todos lados. Como duelen sus caricias, cuando ya se ha ido. Como duelen sus caricias, cuando ya se ha ido. Como me duele la ausencia. Cómo extraño su color de voz Cómo falta su presencia en mi habitación Cómo me duele el invierno Cómo me duele el verano Cómo me envenena el tiempo cuando tú no estás Cómo duele estar viviendo Cómo duele estar muriendo así Cómo me duele hasta el alma en mi habitación Cómo duele en los labios en todos lados Soledad Cómo duele el invierno Cómo me duele el verano Cómo me envenena el tiempo cuando tú no estás Cómo duele estar viviendo Cómo duele estar muriendo así Cómo me duele hasta el alma en mi habitación Cómo duele en los labios en todos lados Soledad Cómo duele estar los labios Cómo duele estar los labios en todos lados Soledad Cómo duele estar los labios en todos lados En verdad, pero no dije nada, no sabía qué decir Y seguimos bailando, pero supe que ahí ya me estabas gustando Y poquito a poco, al ir bailando, te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño era para ti ¿Quién iba a pensarlo? Que aquella noche en que estuvimos solos bailando Quiso que ahora no me separe de ti Mi voz A tu lado al bailar, contemplaba tu cara Era linda en verdad, pero no dije nada No sabía qué decir, y seguimos bailando Pero supe que ahí ya me estabas gustando Y poquito a poco, al ir bailando, te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño era para ti ¿Quién iba a pensarlo? Que aquella noche en que estuvimos solos bailando Quiso que ahora no me separe de ti Y hoy no puedo separarme de ti Y hoy no puedo separarme de ti Y hoy no puedo separarme de ti Yo no sé qué gano con quererte Si sé bien que no me quieres ya Yo no sé qué gano al recordarte Si sé bien que nunca volverás Yo no sé qué gano con llorarte Si en las noches muero de dolor Miro al cielo y pido a Dios me calme El dolor que me dejó tu adiós Tonto de mí, ¿por qué no me hago a la idea que ya? Te he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Tonto de mí, ¿por qué yo no te he podido olvidar? ¿Por qué puede más el eco de ti? Que mi propia voluntad Tonto de mí, ¿por qué no me hago a la idea que ya? Te he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Tonto de mí, ¿por qué yo no te he podido olvidar? ¿Por qué puede más el eco de ti? Que mi propia voluntad Tonto de mí, ¿por qué no te he podido olvidar? Tonto de mí, ¿por qué no te he podido olvidar? No te quieres contentar, te haces mucho del rogar Y la verdad, exageras mucho, no fue para tanto Si me quieres de verdad, como tú dices que sí Deja tu orgullo y ven a mis brazos que yo te espero Cuando hay amor se perdona todo Cuando hay amor se vive feliz Yo ya te pedí disculpas, ahora el siguiente paso te toca a ti Cuando hay amor se perdona todo Cuando hay amor se vive feliz Dime que has olvidado, que me vuelves a mi lado Dime que sí No te quieres contentar, te haces mucho del rogar Y la verdad, exageras mucho, no fue para tanto Si me quieres de verdad, como tú dices que sí Deja tu orgullo y ven a mis brazos que yo te espero Cuando hay amor se perdona todo Cuando hay amor se vive feliz Cuando hay amor se perdona todo Cuando hay amor se vive feliz Dime que ya está olvidado, que me vuelves a mi lado Dime que sí Dime que ya está olvidado Y que vuelves a mi lado Dime que sí Dime que ya está olvidado, que me vuelves a mi lado No me digan nada pues lo sé todo No pude lograr que las cosas fueran de otro modo No me equivoqué al quererte porque fui feliz Ya te puedo decir no sin antes prometerme que harás algo por mí Enciende la radio en esta estación voy a dedicarte canciones de amor Enciende la radio y vas a escuchar canciones con las que me pongo a llorar Y hablarán de que te quiero Que te tuve y te perdí Con palabras que no pude decir Enciende la radio en esta estación Voy a dedicarte canciones de amor Enciende la radio y vas a escuchar canciones con las que me pongo a llorar Y aunque ya no estés aquí Y yo te las dedico a ti Si la escuchas acuérdate de mí No sé cuánto te voy a extrañar Pues en verdad te amo Ni cuántas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos Este adiós me mata Pues me alejo Pues me alejo Y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia Sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame muy fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Ya no estés triste mi amor Recuerda que cada sacrificio en la vida Tiene su recompensa Y tal vez la nuestra al regresar Sea para ya no separarnos más Por ahora solo grávate en tu mente Que te llevo en lo más profundo de mi corazón Este adiós me mata Pues me alejo Y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia Sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame muy fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Adiós Sinceramente Sinceramente yo no puedo Detenerte Que seas feliz Yo te deseo Buena suerte Y que te den lo mejor A mano tiene mi amor Te lo mereces No sé No sé En qué fallé Dime por favor Dime por favor ¿Qué hacer? Y poder olvidar Que tú te has ido Dime cómo logro entender Que ya no estás aquí Y aguantar el castigo Te extraño Te extraño tanto mi amor Y no lo puedo evitar Me calma este dolor De no poderte olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! Dime por favor Dime por favor ¿Qué hacer? Y poder olvidar Que tú te has ido Dime cómo logro entender Que ya no estás aquí Y aguantar el castigo Qué difícil es soportar Mi noche de soledad Si no estás conmigo Como un lobo solitario Un camino sin salida Con un dolor en el alma Trato de curar mi herida Mira cómo me dejaste Lastimado de por vida Como un lobo solitario Lucho por salvar mi vida Y aquí estoy yo Extrañando tus caricias Y los besos que me dabas Recordando tu sonrisa Recordando tu sonrisa Y extrañando tu mirada Y así estoy yo Así es como me dejaste Lastimado de por vida Como un lobo solitario Lucho por salvar mi vida Regresa ya Regresa ya Salva mi vida Como un lobo solitario Un camino sin salida Con un dolor en el alma Trato de curar mi herida Mira cómo me dejaste Mira cómo me dejaste Lastimado de por vida Como un lobo solitario Trato de curar mi herida Y aquí estoy yo Extrañando tus caricias Y los besos que me dabas Recordando tu sonrisa Y extrañando tu mirada Y así estoy yo Así es como me dejaste Lastimado de por vida Como un lobo solitario Lucho por salvar mi vida Regresa ya Salva mi vida Te prometo que el domingo ¡Adiós!